la dis ultrasound gobierno dis se investiga una dis 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 Hasta donde camine su caballo Todo será suyo Money Hey Baba Obara me Diz y fa Que su vida ha sido Una sucesión de movimientos interminables Que no encuentra Un paraero estable Que armonice su existencia Un asentamiento Aceptable Que le ofrezca la tranquilidad que está buscando El socieo Añorado que necesita El fruto que ha cosechado Que usted es una persona Víctima de críticas y burlas Por las amistades que le rodean Que la pobreza En la que se pueda encontrar hoy O tuvo ayer Será solo la sombra indeseada Que quedará atrás A lo largo de su designio Que se irá debilitando De manera paulatina A medida que continúe avanzando Al tiempo Al tiempo que se vaya acercando Que las penurias Que las penurias han sido una No grata compañía Que la queja Produciéndole el amargo Insoportable de dudas Que hacen que su voluntad Flaquee Contra tiempos Que le empequeñecen Desafetos Que las personas Solo le hallan Los defectos Disifá Que a su casa Acudirá una persona Que le pedirá De comer O un favor Ayúdela Para que su agente De la guardia Le favorezca a usted Y le llegue Una suerte grande Que se avecina Escuche consejo Un buen consejo Podría sacarle De lo que usted cree Que es su infortunio Una buena lengua Salva a un mundo Una mala lengua Lo hunde La prudencia de hablar Solo lo necesario Le evitará complicaciones Enredos Y falsas interpretaciones Porque su lengua Es su propio león Si la dejas Le devora a usted mismo Evita hacer negocios Con tres personas Para que no pierda Ni le roben Evite descuidar De su pareja Evite la infelicidad Para que vada Castigos rigurosos Evite conversaciones Infaustas E incómodas Evite resentimientos Y trampas Evite mentir Evite la prórroga En sus quehaceres Para que siempre Esté al día Evite vivir Delusiones Para que no le invada El desengaño Evite desatender A sus égons Para que sus cosas Siempre marchen bien Obbaramelli Habla de la riqueza De joyas De los niños De los maestros Y la cadena De la enseñanza De las vísceras Del cuerpo humano Es el lenguaje De la verdad Y la mentira El negocio De la falsificación De las monedas Cuídese de personas Que le tratan Con dos caras Habla Que este orden Es la cabeza De la tierra Obbaramelli Es sabiduría Pero también Habla de traiciones Desconcierto E inseguridad De desprestigio Y su pasión De gobierno Aquí los Esbardó Fueron A la tierra De los congos En busca De brujerías De prendas Habla de un Ergun Que tiene prendas Enterradas Que usted debe Desterrar Para que las reviva Aquí Changó Derrotó A los Arará Este orden Expresa la fuerza Y rudeza masculina Hay que atender La Ergun Orula Y los santos Aquí se crearon Los paraguas Y las banderas Es un orden De llantos De penas De grandes tragedias Aquí fue Donde por primera vez El muerto Se valió Del vivo Para manifestarse Y salvar Al mundo Es un Odum De mentiras Y traiciones El camino De la lengua Obaramay Se hizo rico Por méritos De Olofen El que sabe No muere Como el que no sabe Presta atención A sus negocios Y asuntos De interés Porque dice Este fan Que el ojo Del amo Engorda En caballo Nadie puede Atender sus cosas Como usted mismo Aquí las personas A sus espaldas Deterioran El mundo Que usted Les dejó A su cuidado Mientras que Por delante De usted Aparentan Esfuerzos Sobrehumanos Aparentando Que solo viven Por lo que Se les confió Evite ir a lugares Sin consultar La orula Porque este Odum Marca Que a las personas Le preparan Una trampa Por un pleito Viejo Que tuvo Evite que le sorprendan Para que evite Venganzas En este Odum En este Odum Chango Con sangro Ocha Y un tefa Evite comer La harina De maíz Evite El mal ejemplo A sus hijos Para que no Se resientan Evite Trampas Y la falta De sinceridad Para que no Les reprendan Evite Restar De importancia A los consejos Que cualquiera Le ofrezca Este Odum Recribe Que es mejor Callar Para que no Muerda Su propia lengua El hombre paciente Se hace rey Del mundo Habla de dos reyes No permita Que nadie Le humille No permita Que nadie Pase por arriba De su corona No permita Que le arrastren Asuntos Que no son De su incumbencia No ardees Ni presuma De sus cualidades Para que no Conspiren En su contra No deje Camino Por vereda Nuevo lengua Que habló Que Dios No castigó El que mucho abarca Poco escucha Y el que no Oye consejo No llega viejo No se olvide Del caído Que ha quedado atrás A lo largo del camino No menosprecies Al hombre Ni pisotea al pobre Tampoco Alaves Al que crea Que es rico Mantenga Una balanza En su vida Viviendo siempre En la verdad Para que vala Las mentiras La vida Es solo un manojo De recuerdos Sin corporeo Saque lo mejor De ella Vívala a su modo Y extraiga Lo mejor que pueda Porque al fin De la contienda Esos recuerdos Es lo único Que uno se lleva Que las pérdidas Y lágrimas Son perturbadoras Pero pasan Así como pasa La pobreza Para dar paso A la riqueza Así como la maldad Se disputa Con la benevolencia Como la lealtad Y la traición Como la humildad Y la sencillez Como el sinónimo Y antónimo Que vive en su propia guerra Solo está en usted Apreciar el valor De un buen consejo Que mismo Desalvará De caer En el abismo De las tribulaciones Que por añadidura La vida nos pone Para hacernos Reflexionar Y así Poder encontrar El sendero Que nos llevará Satisfactoriamente Al reino De los ancestros